Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola mi gente, un saludo para todas y todos. Bienvenidos a este programa especial. Este programa que está realizado por Venezolanas de Televisión para mostrárselo a todos los venezolanos y por supuesto a todo el mundo. Nos vinimos al Centro Comercial Millennium, exactamente en Cines Unidos, donde se está realizando la inauguración de la película venezolana La Planta Insolente, dirigida por el gran maestro Román Chalbao. Bienvenido a este programa. ¿Cómo está usted? Cuéntenos acerca de la experiencia de este trabajo cinematográfico. Es la experiencia más extraordinaria que he tenido. Es una película que duró tres años de filmación. Tuvimos muchísimos problemas. Se nos enfermó Roberto Moll, el primer actor, de una pulmonía terrible y tuvimos que parar la película tres meses. Después tuvimos que esperar otro tiempo de que engordara porque enflaqueció mucho con la enfermedad. Y tuvimos muchos problemas, pero al mismo tiempo tuvimos un gran apoyo de la producción, de toda la gente de Falcón, de Coro. Eso fue maravilloso, como colaboraron con nosotros todos los actores, todos los técnicos. Y en Argentina fuimos a hacer los efectos digitales, porque aquí no hay una compañía que haga efectos digitales. Y Nacho, que se llama, que es el presidente de la sociedad Post, nos trató maravillosamente e hizo un trabajo inolvidable. Maestro, son más de 20 trabajos audiovisuales, toda una carrera, toda una experiencia. Cada trabajo es completamente distinto. Este en particular, que podemos decir que hoy vamos a tener la oportunidad de visualizarlo en preestreno y va a estar en las salas de cine el próximo 12 de mayo. Esa particularidad, además de esas anécdotas que nos puede contar con mayor detalle, porque cada trabajo es distinto. Y nosotros queremos saber qué es lo que significa la planta insolente para Román Chalbot. Y es una película muy importante. Bueno, todas las películas que uno hace, y esta es mi película, no veo 23, son como hijas. Yo tengo 23 hijas y uno quiere a todas las hijas por igual. No quieres más a una que a otra. Aunque una te salga sorda y la otra te salga coja, tú la quieres igual que a todas. Ahora, esta película es muy especial. La historia es muy especial y el guión de Luis Brito García es maravilloso. Yo me entusiasmé inmediatamente que él escribió el guión. El guión lo empezamos a escribir, empezamos a soñar la película. Luis Brito lo empezó a escribir. Al día siguiente que filmamos, que estrenamos Zamora. El día del estreno de Zamora, que fue en el Teresa Carreño, el presidente Chávez se volvió donde Brito. Le dije, ¿a usted le gustaría escribir un guión sobre Cipriano Castro? Y él dijo que sí. Y el presidente se volvió hacia mí, que yo estaba del otro lado. Y me dijo, ¿y a usted le gustaría dirigirla? Sí. Y ese día nació esta película. Pero eso fue el día del estreno, creo que fue 2008, si no me equivoco. ¿Y en qué año estamos? 2017. Fíjate todos los años que hemos sordado. Bueno, primero escribir el guión que Luis Brito me dijo, yo te lo entrego el 31 de diciembre de ese año. Y el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, me lo mandó por internet. Es un guión extraordinario, realmente. Está lleno de realismo mágico. Es una parte de nuestra historia muy importante que la gente debe conocer. Muchísima gente desconoce la historia de Venezuela. Y en esta película no solamente es Cipriano Castro el protagonista. Hay otro protagonista que es Juan Vicente Gómez, que era el vicepresidente y después le quitó el poder. Y otro personaje muy importante de la película es José Gregorio Hernández. Porque cuando Cipriano se la proclama, la planta insolente del extranjero ha osado ya en el sagrado suelo de la patria. Y le dice al pueblo que se aliste, el primero que fue a alistarse, ¿quién fue? José Gregorio Hernández, para luchar por Venezuela. De manera que eso es importantísimo. Y Juliana Cuervos, que hace el papel de la esposa, ¿verdad? Porque también hay toda la parte romántica, la parte sentimental, que no puede faltar en ninguna película. Y que además, en este caso fue realmente la presencia de Juliana Cuervos, de esa esposa, fue muy importante en la vida de Castro. ¿Usted cree que esta película llega en el momento preciso para la época en la que estamos viviendo los venezolanos? Sí, porque ahorita no tenemos acorazados a la vista, esos acorazados que llegaron, ¿verdad? Alemanes, ingleses, italianos, bombardearon La Guaira, bombardearon Puerto Cabello, bombardearon Maracaibo. ¿Verdad? No los tenemos a simple vista, pero está muy cerca, más cerca que nunca. Y entonces la película, casualmente, ¿verdad? Se estrena en estos momentos en que estamos viviendo muchas veces todos los países latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, asiáticos, africanos, han vivido momentos parecidos y tenemos que estar prestos para la lucha. ¿Es decir que sirve de alerta para los venezolanos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, por todo esto, porque estamos amenazados, ¿verdad? Y entonces, en ese caso pusieron la excusa que era por una deuda externa, ¿verdad? Y querían cobrar mucho más de lo que se debía. Pero, bueno, somos pueblos muy apetitosos. Hay alguien que quiere gobernarnos y gobernar nuestras riquezas, y que no seamos nosotros que gobernamos nuestras riquezas. Si hablamos del largometraje de la película, de cuántas personas estuvieron en escena, de todo ese equipo técnico que estuvo trabajando, esos detalles para hacer ese reconocimiento también a todas las personas que pusieron ese granito de arena para ver hoy ese trabajo finalizado que es la planta insolente. Bueno, muchísima gente, imagínate. Empezando por el guionista Luis Brito García, después Vitelvo hizo un trabajo de fotografía, pero admirable. Josué Saavedra con el sonido, pero fue algo estupendo. Y todos los actores, todos los actores están maravillosos. Los extras. Yo me sorprendo cuando yo me voy al interior, que voy mucho, y usamos de extras gente del interior que jamás se había parado ante una cámara de cine. Y cuando tú los empiezas a dirigir y a explicar lo que tienen que hacer, es como si hubieran actuado toda la vida. Lo vas a ver en la pantalla, es maravilloso. Ya que hablas de esa naturalidad, precisamente, del cine venezolano, cómo lo ve, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, qué elementos, digamos, se pueden destacar y qué falta para seguir impulsando el cine de los venezolanos para mostrar lo que somos, porque eso es lo que se ha visto en la pantalla grande durante estos últimos años. Sí. Bueno, falta muchísimo, pero estoy muy contento porque está surgiendo una nueva generación. Hay jóvenes, yo doy clases en Maturín, en San Cristóbal, en Maracaibo, aquí en Caracas, en el interior. Y están surgiendo unos jóvenes que tienen el deber y el derecho de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos. En Los Llanos. Yo fui a un festival de cine de Los Llanos y me sorprendía. Vi 11 películas y tres eran estupendas. Y era primera vez que aquellos muchachos hacían cortos, era de cortos. ¿Verdad? También el de Barquisimeto, que también es de cortos. De ahí han surgido unos jóvenes cineastas que me tienen realmente feliz de ver que hay una nueva generación que va a hacer mejor cine que el que nosotros hicimos. Si le decimos La Planta Insolente, ¿qué reconoce? Véjala. Jocelyn, ¿qué te parece si este 12 de mayo vamos a la sala del cine a disfrutar de esta película? Y por supuesto, decírselo a todos los amigos para que vayamos, disfrutamos en familia, en amigos. Eso es lo que necesitamos. Unidad, ¿qué te parece, Jocelyn? Además que el momento histórico nos llama. Es un momento propicio precisamente para rodar esta película y para que todo el pueblo venezolano, más allá de conocer nuestra historia, se sienta identificado con ese primer, digamos, grito, si se puede decir, de nacionalidad, de patria, de soberanía y de defensa, de autodeterminación de los pueblos. Agradecemos muchísimo su compañía, profesores. Un placer para nosotros. Un honor, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado al programa. De verdad, muchas gracias. Vamos a hacer el primer corte. Y recuerden, a partir del 12, en todas las salas del cine del país. Continúa Programa Especial. Bien, estamos aquí disfrutando del cine nuestro, del cine venezolano. Y ahora nos encontramos con el escritor de esta película venezolana, Luis Brito García, quien nos hablará acerca de la experiencia para la realización de este guión. ¿Cómo está? Bienvenido a este programa especial de Venezolana de Televisión. Bueno, mira, fue una realización relativamente rápida, unos tres meses, un poquito más. Pero es que yo llevaba toda la vida estudiando nuestra historia contemporánea y la de Cipriano Castro, que es una cosa muy apasionante. Cipriano Castro ha sido vilipendiado, insultado, calumniado, pero sobre todo porque era un gran patriota, un gran nacionalista. Era un poco atrabiliario, era mujeriego, etcétera, pero ante todo un gran patriota. Y entonces había sido tan calumniado, tan insultado, en novelas, en libros, en películas, que era necesario hacerle como un gran desagravio, y un desagravio a Venezuela también. Porque Venezuela resistió la agresión de seis potencias imperialistas unidas bajo el llamamiento de Cipriano Castro. Pero fue porque cien mil voluntarios se presentaron a defender la patria. No fue solo Cipriano Castro quien logró esa hazaña. Y entonces así logró mantener incólume la soberanía de Venezuela. Nadie lo pudo vencer de frente. Fue necesario un golpe de Estado que le dieron por la espalda cuando Cipriano Castro fue a operarse de los riñones en Alemania. Entonces lo traicionó el vicepresidente, el compadre Juan Vicente Gómez. Pero de frente nadie pudo con Cipriano. Y hablando del guión, ¿qué sintió al escribir esta película? Bueno, me divirtió muchísimo. Primero, la reivindicación de la memoria de don Cipriano tan vilipendiada. Pero en segundo lugar, hay detalles que parecen inventados, pero que son reales. Yo me estudié las minutas de todos los gabinetes de Cipriano Castro. En una de esas, de repente, un médico en la Guaira decía que había una epidemia de peste bubónica. Entonces Cipriano preguntaba, bueno, ¿ya se tomaron las medidas? Sí, ya pusimos preso al médico. Entonces, ante aquel tipo de cosas, bueno, Cipriano debía tener unas cóleras extraordinarias, ¿no? La incompetencia de esa gente. Este, hay cosas como las siguientes. Bueno, hay un vals que se le dedicó a doña Zoila, que es Las Madres Selvas. Y entonces, un músico de la banda de Pedro Elías Gutiérrez, que fue despedido por Pedro Elías Gutiérrez, se vengó cambiándole la letra. Y entonces, eso que nosotros conocemos en esta Plaza López, que me recuerda, es el vals Las Madres Selvas. Pero con la letra cambiada, es una venganza de Francisco Pacheco. Y ahora, y hay un personaje en la película que es justamente la Ruperta. Y hay un niñito que trata de hundir a pedradas a un acorazado, que es el hijo de la Ruperta, y se llama Davicito. Entonces, esa serie de cosas son bastante reales, pero entre las más asombrosas, que parecen inventadas, que son reales las siguientes. No hay venezolano más pacífico que el doctor José Gregorio Hernández. Sin embargo, cuando Cipriano lanza su proclama, entre los primeros que se va a alistar con su traje negro, su sombrero, su maletín de médico, es José Gregorio Hernández. Es un hombre de paz. Es un hombre que trata de lograr la fraternidad entre los hombres. Pero ante la agresión a su país, va entre los primeros a alistarse como voluntarios para defenderlo. Eso parece inventado, no absolutamente cierto. Y del tiempo, ¿cuánto tiempo se tardó para la realización de este guión? Oye, mira, eso lo encargó Hugo Chávez hace nueve años. ¿Cómo fue ese contacto con el presidente? Una pregunta, una expresión de repente. No, el presidente nos había invitado a la presentación de Zamora. Yo había escrito el guión de Zamora y Chaló lo había firmado. Entonces nos dijo, bueno, ¿qué futuros proyectos tendrían ustedes? Yo pensaba desde hace mucho tiempo en Cipriano Castro. Pero le dije, bueno, comandante, diga usted. Y da la casualidad de que Hugo Chávez Frías dice, Cipriano. No, nos dio en el gusto. Yo, comandante, en tres meses tiene usted el guión y listo. No podemos dejar de preguntarle sobre ese cine necesario, sobre esas letras que están siendo llevadas a la pantalla de nuestro país. Y sobre esa proyección, porque además esta película no se ha estrenado, pero ya ha sido invitada para el Festival de Mérida. Entonces, este tipo de cosas, este es el camino que debe, digamos, proyectar desde su visión como escritor. Sí, mira, el cine es un testimonio de lo que son los seres humanos. Todos los países han desarrollado una gran cinematografía histórica. Los soviéticos, oye, con Iván el Terrible, con Alejandro Onesquist, los franceses tienen, entre otras obras magníficas, el Napoleón de Abel Gansa. Los estadounidenses tienen el nacimiento de una nación, de David Ward Griffith, etc. Pero nosotros casi no habíamos hecho películas históricas. Es un vacío que hay que llenar. ¿Por qué? A veces la educación no les imparte los conocimientos necesarios sobre nuestra historia. Si no lo hace entonces la escuela, lo tiene que hacer el cine. Y entonces por eso tenemos una doble responsabilidad, de que sea una historia verídica, que no falte a la verdad, pero que además sea entretenida. Que dé gusto verla, asistir a ella. Que no sea una lección enfadosa, ni un mero conjunto de hechos, una compilación de fechas. Entonces, bueno, esa es la tarea, el gusto, la aventura y el placer de hacer cine y cine sobre la historia venezolana. Bueno, con esta entrevista vamos a seguir reindagando todo lo acontecido aquí, en el estreno de la película La Planta Insolente del director Román Chabón. Continúa Programa Especial. Bien, nosotros seguimos acá en el preestreno de La Planta Insolente. No se lo pueden perder, un momento histórico de nuestro país se refleja en la pantalla grande. Ya acá en este preestreno hay muchas personas, muchos actores, de hecho, venezolanos participando, dando su opinión. Incluso a los medios de comunicación también presentes sobre esta, digamos, esta historia, esta parte de la historia de nuestro país que se refleja en el cine venezolano. Bueno, parte, digamos, de todo ese equipo que ha trabajado, vamos a conversar nosotros con la responsable, la documentalista Blanca Rey, responsable de Amazonia Films. Esta distribuidora que también ha participado en todo lo que ha sido este trabajo de La Planta Insolente. Primero, se ha tenido la oportunidad de conversar ya en este preestreno con las personas que están acá para conocer esas expectativas. ¿Y cómo se siente? Yo llego el día de este preestreno y ya se avecina este estreno de La Planta Insolente. Sí, bueno, como decimos siempre, y es una realidad, estrenar una película venezolana es un honor. Y bueno, son distintas las razones que hacen que sea un privilegio estrenar La Planta Insolente en este momento. En primer lugar, se trata de una producción de La Villa del Cine, nuestra casa productora hermana. Y eso es, bueno, tener una casa productora pública en Venezuela es una experiencia que en muy pocos países del mundo existe. En segundo lugar, se trata de una película de Román Chalbó. Y es una película del director vivo venezolano más prolífico que existe en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa también? Bueno, La Planta Insolente llega en un momento propicio. Porque nos permite recordar que las potencias extranjeras, pues, no es una cosa nueva, no es una cosa casual. El hecho de que las potencias extranjeras miren hacia Venezuela, intenten de un modo u otro hacerse de los recursos de nuestro país. Las películas históricas son siempre una oportunidad para conocer el pasado. Pero conocer el pasado no solo desde una perspectiva, bueno, enterarnos en un cuento que siempre es sabroso. Oír cuentos, saber los cuentos del pasado es sabroso para todas y todos. Los venezolanos somos muy cuenteros, nos gusta que nos cuenten las historias de la gente. Sino que también es una oportunidad para entender que los procesos históricos suelen ser cítricos. Y que no es casual el hecho de que las potencias extranjeras tengan un interés particular en determinar quién puede ser el gobernante de Venezuela. De qué manera echar mano de nuestros recursos. Y es una alerta. Y es una alerta para saber que no son cuentos de camino, que no son desvaríos, que no son fábulas, que son hechos históricos. Y que si se han dado, bien pueden estarse dando en este momento. Y si no recordamos y reafirmamos nuestra decisión de ser libres, independientes y soberanos, podemos correr el riesgo de que en un futuro la planta insolente del extranjero pretenda pisar nuevamente el suelo de Venezuela. Hablando de la distribución, ¿en cuántas salas de cine se va a apreciar esta película? Sí, bueno, esta película llega en su primera, digamos, corrida, en su primera etapa a 19 salas en 12 ciudades de Venezuela. Vamos a estar en las más importantes ciudades del país. Vamos a estar en Caracas, vamos a estar en Maracay, en Valencia. Pero además pasa algo bien particular. Estamos hablando de una película que narra la historia de Cipriano Castro, un líder político histórico venezolano de los Andes. Entonces los estados andinos manifestaron su interés. Entonces llegamos en este primer momento de estreno también a Trujillo, en la ciudad de Valera. Vamos a estar también en Mérida, vamos a estar en San Cristóbal, vamos a estar en Cumaná. Y después de que cumplamos esta corrida en las salas de cine comercial, vamos a llegar también a las salas de la Fundación Cinemateca Nacional, que sabemos que existen salas en estados donde no existen salas comerciales. Nosotros conversamos con la documentalista Blanca Rey, responsable de Amazonia Fields. Les tendemos esta felicitación a todo ese equipo de trabajo que el día de hoy ve su sueño materializado y que además sigue trabajando para que el cine sea digna de calidad y de exportación, mostrando lo que somos los venezolanos, Gustavo. La verdad que aquí se siente una gran energía, primero porque contamos con todos los realizadores que estuvieron participando en esta película y por supuesto otros más que tienen experiencia en el área cinematográfica. Y la verdad que me agradezco desde el punto de vista como venezolano por el trabajo que está realizando desde Amazonia Film para producir, para impulsar el cine venezolano. Seguimos en el preestreno de La Planta Insolente. No podemos estar acá sin conversar con el responsable de la Villa del Cine, Anthony Gómez. Este complejo cinematográfico que ha proyectado la producción de películas hechas en Venezuela para venezolanos y también para extranjeros, para mostrar todo lo que somos, toda esa cultura y cómo venimos creciendo en materia de cine. Hay que preguntarle de una vez por supuesto sus expectativas acerca de La Planta Insolente, de esa participación en este trabajo audiovisual. La novedad, por lo menos para La Villa del Cine y me atrevería a decir que para el cine nacional es que tiene el efecto digital un gran protagonismo en esta película. La recreación de la Caracas de 1902, el puerto de La Guaira, los barcos, buques que en ese momento invadieron las costas venezolanas y bueno, una dirección de arte como está acostumbrada La Villa del Cine a ser impecable. Así que disfrutaremos de una película hecha en principio con mucho amor y luego con un gran profesionalismo. Hablando del tema digital, tenemos por entendido que era un uso de la pantalla chroma key para desarrollar varias escenas. ¿Cómo fue esta experiencia de todo el equipo trabajador y por supuesto de La Villa del Cine y contar con este tipo de herramientas? Complejo porque no habíamos tenido grandes experiencias con esta técnica que bueno, está en boga. El cine tiene la particularidad, este cine digital de poder recrear con mucha fidelidad, escenarios, épocas, bueno, o hacer los retoques. Entonces tuvimos un equipo argentino que nos acompañó para hacerlo de la forma que se debe hacer desde la preproducción, el rodaje y la postproducción. Así que vamos a tener en esta película pues ese debut de un gran diseño de efectos digitales. ¿Y este tipo de trabajo se pretende también por supuesto impulsar en otras películas venezolanas? Sí, fíjate que a propósito del acompañamiento de estos especialistas argentinos, bueno, hubo pasantes, gente que nos acompañó ahí y en el país ya se está desarrollando afortunadamente la técnica. Vamos nosotros a tener otras películas que van a tener el manejo del efecto digital no tan amplio como lo maneja la planta insolente y esperamos, bueno, madurar y desarrollar esta técnica de manera tal que pues que tengamos todo para hacerlo acá, principalmente en talento humano, que es lo que nos preocupa desde la formación. Hemos estado trabajando a propósito de la formación con UNEARTES, al frente está el gran amigo rector Néstor Viloria, para agregar cátedras desde la formación de audiovisuales que traten temas tecnológicos como el desarrollo de los efectos digitales, la formación de media manager y así pasearnos por ofertas académicas que vengan a colocar en el mercado laboral a estos nuevos profesionales del CIDE. Anthony Gómez, responsable de la vía del cine, hablando no solo de la planta insolente, sino de todos estos proyectos que se vienen trabajando y que vienen ayudando a crecer el cine venezolano. Gustavo, nos toca despedir este programa especial, además con toda la participación que hemos tenido con esa invitación a que disfruten de la planta insolente, cine venezolano, hecho por venezolanos, para venezolanos y también como material de exportación. La verdad que queremos enviar un mensaje para todos los estudiantes, todos los guionistas del país para que sigamos produciendo, sigamos impulsando el cine, lo nuestro y seguir demostrando que existe una cultura fuerte que debemos expandir en todo el universo. Ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales arroba BTV, canal 8, arroba Tavo Bracho y arroba Jocelyn Correia. Ya será hasta la próxima, mi gente. Gracias por acompañarnos. Gracias.